Según testigos operarios de un consorcio que se encontraba realizando labores en la vía, habrían sido arrastrados por una luz de tierra a la altura del sector conocido como Carmen de Latrato en la vía que de Quibdó conduce a Medellín. Al parecer, el grupo de personas se encontraba trabajando en la remoción de un deslizamiento previo que había en la vía cuando se presentó el otro a luz de tierra. La avalancha también arrastró volquetas y retroexcavadoras que se encontraban en el eje vial. Organismos de socorro se encuentran en el lugar trabajando en el rescate de las personas atrapadas.